que tres delincuentes cometieron en la alcaldía Álvaro Obregón el pasado 16 de octubre. Engañaron al vigilante de una pensión, lo encerraron y se llevaron tres vehículos. Es una nueva forma de robar autos, ya que en las últimas semanas se han registrado otros dos casos similares, muy atentos y mucha atención para no ser una víctima más en esta lista.